Y si me importa a mi si no me quieres Y si me importa a mi si no me amas Total, detrás mío hay muchos mejores que tú Escúchano Y lo dicen los rebeldes Y su cumpleaños a brosar Con anicia producciones Y si me importa a mi si no me quieras Y si me importa a mi si no me desprecies Me da lo mismo que me odies si me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú me desprecies ¿Por qué tú me desprecies? 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 No creas que estoy llorando Otros mejores que tú A mí me desprecies A mí me están esperando Otros mejores que tú A mí me están esperando Y estoy muy triste Y estoy muy triste Tengo una pena en mi corazón Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena Tengo que no deserte Tengo que no tenerte Entre mis brazos Te cruzó en la Te cruzó en la apertura Tengo en el cuartito Donde mis manos Me acariciaba Hasta el diseño Solo te imagino con tu voz Solo despierto Y tú no estás Por eso quiero En las cantinas Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En las cantinas Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En las cantinas Matar mi pena Matarme yo Y esta noche Y esta noche voy a matar Mis penas En esa cantina Donde tú y yo Estuvimos juntos Música 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 En el cuarentito, ante mis manos, me acariciaba Hasta en mis sueños veo tu imagen, hoy tu estuvo Pero me siento, y tú no estás Por eso quiero, en las cantinas, matar mi pena, matarme yo Por eso quiero, en las cantinas, matar mi pena, matarme yo Por eso quiero, en las cantinas, matar mi pena, matarme yo ¿Y cómo contarte esta historia de amor? ¿Cómo decirte lo que pasó? Era una tarde, cuando en el trabajo, cambiaron de horario, tuve que volver Entré muy despacio, para despertarla, con suaves caricias y besos también Lo que me hace noche, pues para decirlo, él me engañaba, como otro de él Muy desesperada, cogí de ropero, un arma de fuego y lo atribuye Él era mi vida, él era mi todo, ahora que se muerto, para que viví Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir, si tú no estás a mi lado, corazón Prefiero morir Lo que me hace noche, pues para decirlo, él me engañaba, como otro de él Muy desesperada, cogí de ropero, un arma de fuego y lo atribuye Él era mi vida, él era mi todo, ahora que se muerto, para que viví Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir Amor, perdóname, perdóname, amor El orificio es rebelde Y su cumbia sabrosa Como te gusta a ti Y a ti también Y con Alicia, producciones de los hermanos del ser Y a ti también quemarían y y ¡Gracias!